¿Qué es la artesanía con la que contamos en la provincia de Córdoba? ¿Qué es la artesanía con la que contamos en la que contamos en la provincia de Córdoba? ¿Qué es la artesanía con la que contamos en la provincia de Córdoba? ¿Qué es la artesanía con la que contamos en la provincia de Córdoba? ¿Qué es la artesanía con la que contamos en la provincia de Córdoba? ¿Qué es la artesanía con la que contamos en la provincia de Córdoba? ¿Qué es la artesanía con la que contamos en la provincia de Córdoba?